Inspirada en una historia real, la serie es un drama cargado de adrenalina acerca del excéntrico genio Walter O'Brien y su equipo de brillantes e inadaptados integrantes que conforman la última línea de defensa contra amenazas complejas de alta tecnología en la era moderna. Si ya terminas de ver esta serie, quédate en este video, porque son 15 curiosidades de Scorpion. ¡Espera! Antes de comenzar este increíble video, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Yo soy Monse Manzanares, ¡comenzamos! Walter O'Brien existe en la vida real. Sí, el líder de este grupo de nerds que salvan el planeta, existe en la vida real. Walter O'Brien es un supergenio, dueño y fundador de Scorpion Computer Service y parte de la serie se ha basado en su vida, además de desempeñar como productor de la misma. El merendero ficticio de Scorpion, Kobelskis, fue nombrado en honor a Eddie K. Thomas, cuyo apellido real es Kobelski. En el episodio piloto, el verdadero Walter O'Brien puede verse en el fondo de la escena cuando Walter hackea las cámaras en la torre de control del aeropuerto. Los nombres de los episodios son paredes de películas reales, canciones o nombres de artistas. Hay una frase que se repite en cada episodio de Scorpion, dicha por Happy Queen e interpretada por Jaden Gong, que siempre dice, no es bueno. Eddie K. Thomas, que interpreta a Toby, y Robert Patrick, que interpreta a Gabe Gallo, ya habían coincidido previamente antes de ser protagonistas en Scorpion. Ambos actores coincidieron en Expediente 8, donde Patrick dio vida al agente especial John Doggett, uno de los protagonistas, y Thomas interpretó a Gary Edward Corey en 12 episodios de la serie. Scorpion es una empresa de verdad. Scorpion Computer Service es una empresa que ofrece servicios de seguridad internacional. O'Brien estuvo acusado de crear esta compañía a los 13 años y afirma haber hackeado a la NASA cuando era joven. Lenguaje geek fácil de entender. El mundo nerd suele ser difícil de entender, pero con Scorpion podrás aprender de fórmulas, lenguaje informático, teorías, cultura y demás de manera sencilla. ¿Quieres más razones para ser tu fan de Scorpion? Aria Steeddam, que le da vida a Sylvester Dodd, o de las montañas rusas, y consiguió el papel después de solo una audición. Esto a pesar de que el papel de Sylvester fue originalmente diseñado para un afroamericano de unos 30 años. Aria Steeddam fue elegido para el papel después de una sola audición. Nerds, que se vuelven superhéroes de la vida real. Y hay muchas series donde los protagonistas son policías o detectives del FBI. En esa historia, son un grupo de supergenios que se asocian con esas agencias para salvar al mundo. ¿Por qué fue cancelada de Scorpion? CBC anunció la cancelación del drama Proximamental después de cuatro temporadas, para Tristeza de su Legión de Seguidores. La cancelación de Scorpion en la edad fue una sorpresa. En su cuarta temporada, la serie reunió a 8.4 millones de espectadores, en promedio en Estados Unidos. Así que, de las muchas series canceladas, era la más vista. Sin embargo, no bastó para CBC. El creador de Scorpion es Nick Santora, un productor y guionista que ha centrado su carrera en la pequeña pantalla. Destacando su labor en algunas otras exitosas series, como Price on Break y Breakout Kings. Si tú escribes en el buscador de Google, Scorpion Computer Service, encontrarás la página oficial de la compañía real que está basada en la serie. Además, que al inicio de esta página, hay una breve descripción de la biografía del fundador con todos sus logros y sin duda puedes contactarlos. Durante la serie, el grupo de Walter se ha creado poco a poco, haciendo que los conozcamos a cada uno de ellos, que está conformado por Toby, Happy, Silvestre, Kate, Paige, Ralph y Walter. Pero en la vida real, no hay ningún rastro de ellos. Quizás esos personajes fueron creados a base de sus compañeros reales, del mismo Walter O'Brien. A lo largo de la serie, un personaje que es recurrente en Scorpion es Richard Ellia. ¿Se te hace reconocido? Pues quien lo interpreta es el mismísimo Andy Buckley, que interpretó a David Wallace en la mítica serie de comedia The Office. ¿Cómo no olvidarlo? Dato extra, pero antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal. ¡Vamos con el dato extra! En el episodio 6 de la primera temporada, hay un gran crossover, con un personaje de la serie NCIC Los Ángeles. Estoy hablando de Henrietta Lange, quien les ayuda con la vestimenta al equipo Scorpion para una misión. Scorpion se convirtió en una serie con muchos seguidores, y su cancelación fue algo que impactó mucho a los espectadores, teniendo un final muy triste, que pudo continuar con más, y que solamente podría ser rescatada por Netflix. Pero no hay información hasta este momento. No se te olvide suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más videos. Yo soy Monse Manzanares, ¡hasta la próxima!